Uh-huh, uh-huh Oh ¡Oh no! ¡Quédese! ¡Quédese! Ese tío llegó como Batman No, 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 no ¿Qué le pasa? ¡Ay! Hay un tipo abajo ¡Uff! Me dio miedo ¿Me mataste? Sí Ah Me quito un poquito de la armadura Estamos todos juntos si está así Mira ¡Donde marque está ahí! ¿Dónde están? Mira, aquí ¡Vamos, vamos a ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo! Eso, eso, eso ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo! ¡Vamos a ayudarlo! ¿Has matado a dos? ¡Fue! ¡Matamos a dos! No sé si hay otro ¡Vamos! ¡Mate a uno! ¡Mate a uno! ¡Mate a otro! ¡Lejos! ¡Voy a rematarlo! ¡Fíjate! ¡Hay otro Simon ahí! ¡Sí! ¡Listo! ¿Mataste a los dos? ¡Sí! ¡Simon! ¡El área! ¡Tengo más! ¡No! ¡Lo remate! ¡Se revivió cuando le pase por al lado! ¡Tenemos el círculo! ¡Tenemos el círculo! ¡Tenemos que quedarnos aquí vigilando! ¡Tenemos que quedarnos aquí vigilando! ¡No! ¡Los enemigos! ¡Ah! 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 ¡Los enemigos! ¡No! ¡Eso! ¡Woo! ¡Si! ¡Bueno! 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 ¡Buenas! ¡Buena! ¡Sí! ¡Si! ah estuvo muy buena esta partida lo revivimos como 5s opala gimme d